Yes, yes, mi hermano, yo soy Ojo del Barrio, Super Connection, Big Connection, Sicilia, Argentina, Colombia, Mezcal Project, Tezudaka, One Love, ese pa' mi gente, un sonido rebelde internacional revolucionario. Cuando llega un niño, llega para enseñar. ¿Dónde tenemos los ojos? ¿Dónde debemos mirar? Desde su humilde presente, su llanto nos va a mostrar lo que es importante y lo que no será. Llega un alma, llega, llega el amor, nace un sueño, se va, se va el dolor. Llega un niño, que nos enseñará, lo que es importante y lo que no será. Solo puedo agradecer sin poder explicar, cuando te veo reír, cuando te veo llorar. Acompaña y baila con mi soledad, es un sueño y un deseo que se hizo realidad. Todo lo que ves es nuevo para ti, y siento mi corazón, nuevas ganas de vivir. Creía y sería un maestro para ti, pero en realidad tú me enseñas a mí. Llega un alma, llega, llega el amor, nace un sueño, se va, se va el dolor. Llega un niño, que nos enseñará, lo que es importante y lo que no será. Clases de inocencia y sinceridad, enseña a los niños, cada día sin cesar. Con pocas palabras, nos dan a comunicar, lo que es importante y lo que no será. No hay nada más lindo que ver a un niño jugar, cuando cantan y sonríen ellos dicen la verdad. Ellos sienten y es presente, viven con sinceridad, ellos viven simplemente, buscan la felicidad. Me inunda el alma de amor, me inunda el pecho de alegría, no se puede explicar con palabras, se demuestra todos los días. Llega un alma, llega, llega el amor, nace un sueño, se va, se va el dolor. Llega un niño, que nos enseñará.